A veces la selectividad puede ser percibida como crueldad en las perspectivas y mentes con falta de conocimiento. Hagamos un ejercicio por un instante. Aspira la mayor cantidad posible de aire y sumérgete conmigo en la inmensidad del azul. Déjate caer a más de 30 metros de profundidad. Recuerda, tu vida depende de esa bocanada de aire. Entras en un estado de relajación a tal nivel que logras camuflar tu instinto depredador y encajar de manera perfecta en un ambiente que no te pertenece. Solo con el fin de conseguir una gran pieza. Ese gran pez que se transformará en alimento para ti y tu familia. Con gran paciencia esperas el momento perfecto. Explorando tus alrededores, seleccionando lo que consideres la mejor pieza posible. Y así tratar de darle el blanco más certero. Para evitar en el mayor porcentaje posible el sufrimiento del pez. Ahora está finalizando tu tiempo. Está finalizando tu aguante. Tus pulmones demandan oxígeno. Es momento de despegar y nadar hacia la superficie a respirar vida. Mientras tanto meditas si es realmente cruel este estilo de pesca o mereces respeto por la dificultad y riesgo que representa. Ya dentro de poco podrás ver el cielo. Y en ese momento te das cuenta que todo está bien. No has roto, ni contaminado, ni maltratado el azul. Te das cuenta que eres afortunado. Que Dios ha sido bueno contigo. Te ha regalado una nueva experiencia. Y sobre todo un gran pez. Has alcanzado y has logrado formar parte de una comunidad de pescadores selectivos. Ya es hora de disfrutar el regalo de la vida. Aguas claras para todos. Buena pesca. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!